El ex ministro y aspirante a la presidencia de Colombia, Juan Carlos Pinzón, aseguró que en el caso de ganar las elecciones en el 2018 promoverá un plan de refugiados financiado con recursos internacionales y el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para atender a los venezolanos que llegan a Colombia huyendo de la crisis en su país. En lo que yo critico al gobierno es que no se hizo una política de refugiados. Lo que pasa en Venezuela no es que se unieron los venezolanos para acá, es que están huyendo por hambre y por miedo. Luego nosotros hemos debido, y así lo haré yo, invitar a otros países, invitar a Naciones Unidas a que hagamos un esfuerzo con recursos internacionales para poder precisamente darle un espacio a esa gente. Porque permitir, como se está ocurriendo hoy, que entren a cualquier ciudad, a cualquier pueblo en Colombia, está generando disputas, está generando inseguridad, está generando problemas de empleo y obviamente problemas de servicios públicos.